En este video te diré los mejores equipos de Dragon Ball Legends, que aclaro, casi todos estos equipos sirven tanto para el Rating Match normal como para el Proud, pero yo aquí te diré las mejores opciones para ese equipo. Así que sin nada más que decir, empecemos. Número 10, Representantes del Universo. La verdad, ¿cómo cambian los tiempos? Antes este fue considerado el mejor equipo del juego, y bueno, con justa razón, ya que tiene todo, tanques, pegadores, dos ultra. ¿Qué es lo que le falta a este equipo? Actualizaciones. No es para nada malo, pero yo siento que las mejores opciones ya no dan para este meta. Todavía para un jugador nuevo puedes llegar al Top 10.000, pero siento que para ser literalmente un equipo godly otra vez, necesitaría nuevos personajes. ¿Cómo se conformaría el equipo? Pues sería algo así. En este caso, para el Proud, que yo siento que es donde más potencial le puedes sacar al equipo. Tienes pegadores, Goku Ultra, Instinto Ultra, de los mejores del juego que sin problemas carrea el equipo. Los evoques o Jiren LF, uno para tener más daño y el otro para más tanqueo. Tiene su revival gracias a Goku Blue, el support tan increíble de 17 MVP, que además aporta con daño. Goku Freezer, que bueno, ya no son las mejores opciones a este momento, pero sirven y funcionan para mínimo el Top 10.000. Y ya para rellenar, bueno, siempre está poner al Ultra Instinto Señal con Senkai para más daño. Y de paso, Senkai Bencha Jiren, o si no, a Hit Ultra, que no es el mejor, pero algo ayudará. Como puedes ver, es un equipo con un montón de cosas que sigue siendo funcional. Número 9, películas. Yo honestamente no tengo un gran equipo de películas, pero sé que para una persona que mínimo haya iniciado en el 2023, va a tener un huevo de personajes. Te puedes armar de lo que quieras, con Saiyajines tienes a Gohan Bestia, Goku y Vegeta fusionables a Gogeta y al nuevo Rokugot, un pedazo de equipo. Otras opciones son para el Kuhan LF. En el lado de villanos tenemos a Golden Freezer Ultra, Yanenba y Broly Sparking. O si no, el LF con Senkai. Sí, este equipo está 100% hecho para subsistir a base de los personajes nuevos. Pero si tienes, incluso puedes armarte un equipo para el Proud muy poderoso, con villanos y héroes por igual. Tiene una bestialidad de categoría y por ende de equipo. Número 8, regeneración. Este equipo es tanto bueno como malo. Ya que existe gracias a los Senkai. Y literalmente su mejor equipo es contra Senkai, que sería más o menos así. Kid Buu LF, Zamasu Corrupto y Gohan Revival. Yo sé, parece raro el equipo, pero honestamente rinde muy bien. Primero, Kid Buu en este caso sea el personaje pegador junto con Zamasu. Pero ambos se complementan muy bien. Ya que Buu gana Vanish por cada carta verde que usa. Además de drop de cartas, daño, carta, la verdad te da mucho juego. Tiene zombie, reduce contadores, tiene buena defensa. Y como buen equipo de regeneración que se respete, tiene una curación extremadamente alta. Luego tenemos a Zamasu, alto pegador con verde de onda expansiva. Más el daño extra contra Saiyajin. Y por último, Gohan Revival. Que aporta bastante bien con el daño, pero sobre todo con su capacidad de revivir. Pero si no tienes a Gohan con Senkai, pero tienes a Baby Vegeta, siento que puede ser una mejor opción. Ya que este da daño extra 30% contra Saiyajin a todos los aliados. Es decir, hará un support a todo el equipo de daño. En este caso, Zamasu hará más daño del que ya hace. Lo mismo con Kid Buu. Además, Baby aporta con su gauch, cortando combos, reduciendo vanish, etc. Es una categoría no muy amplia y bastante limitada. Pero si tienes los personajes que te pide, es una opción muy buena. Número 7, GT. No sé si al momento que suba este video, este equipo ya recibió algún nuevo personaje. Si es así, estaría fácil por el top 5. En el momento que lo grabó, apenas salió el platino de Omega Ultra. Y honestamente, el equipo está súper bien. Sí, ya se nota que se quedó un poquito atrás. Pero quitando esto, este equipo se ha caracterizado de buenas y malas maneras. La buena es que casi todos estos personajes comparten una sinergia entre ellos excelentes. Pero tienen un gran problema. Para conseguir esto, el equipo está recontralimitado. Es normal que GT se conforme por siempre los mismos 6 personajes. En el caso del Fraud, Super 17, Baby Vegeta, Ray Vegeta, Gogeta Super Saiyan 4, Goku GT Genkidama y Omega Shenlong Ultra. Estos sin problemas son los únicos personajes sables que tiene la categoría. Y es lo mismo en reglas normales. Pero si consigues todos estos personajes, tienes un equipo súper competitivo. Un montón de pegadores, tanques muy difíciles de eliminar. Y personajes support a la categoría que apoyan con el daño. Hay pocas cosas que este equipo bien buldeado no puede hacer. Número 6, Majin Buu Saga. Esto puede entrar a debate. Ya que Majin Buu Saga tiene personajes de este aniversario. Y GT solo tiene el Platino de Omega, Mass Super 17 y Baby Vegeta. Que son honestamente los mejores de la categoría. Pero esta, si creías que GT era recontralimitada. Espérate que esta es peor. Es muy buena en peleas normales. Ya que puedes llevar a Goku y Vegeta fusionables a Vegito. Con Ultimate Gohan LF. Y de tercera opción, el Kaioshin o Buu Maldad Pura. O el Senkai de Kid Buu LF. Que te puedo asegurar que si tú te encuentras a un wey que tenga este equipo. Vas a sufrir bastante. Ya que se conforma únicamente por personajes nuevos. Y esa es una pequeña ventaja. Ya que Vegito pega mucho. Masurizing incancelable. Gohan revienta. Es el top 1 del juego. Tiene zombie. Aporta en todo. Buu puede defender un montón. Y Shin aportar con combos. Junto con el support a esta categoría. Es super limitada por Senkais y personajes. Pero si tienes todo lo necesario. Te aseguro que te dará unos resultados muy buenos. Número 5, Ki Divino. Yo tengo muchos problemas con esta categoría. Y es que si. Tiene mucha variedad de personajes. Algunos antiguos. Otros más buenos. Pero hay un problema. Todos los personajes útiles de la categoría. A día de hoy. Y en si. El mejor equipo del juego. Son todos cañones de cristal. A que me refiero. Todos harán un daño bestial. Eliminarán a quien sea. En este caso. El equipo estaría conformado por. Zamasu Corrupto. Goku God. Y los fusionables. A Gogeta. Si te das cuenta. Todos son pegadores. Y nadie está realmente capacitado. Para defender. Si. Goku God tiene zombie. Pero vamos. Por más fanboy que pueda llegar a ser del personaje. Hay que admitir que es un personaje de papel. Que tiene poca defensa. Y muere al primer combo. Además de tener poca vida. Creo que eso sería lo malo del equipo. Pero cuando vemos el potencial. Ofensivo que tiene. Te cagas encima. Zamasu daño extra. Bien conocido contra Saiyajins. Goku God. Verde de onda expansiva. Muchos combos. Más recuperar Vanish. Más quitarse la desventaja del color. Muchas veces. Es muy bueno. Los duales. Buenísimos al fusionar a Gogeta. Tienen muchos combos. Cancelan los Gauch Counter. Son personajes muy buenos. Que creo que esto compensa al equipo. La capacidad de reventar equipos completos. Número 4. Powerful oponente. Este equipo está roto a más no poder. Y mucha gente pensaría que podría ser incluso top 1 o 2. La razón por la que no lo pongo ahí. Es porque se me hace un equipo muy dependiente de personajes nuevos. Y gran parte de ellos salieron en un mal momento. Pero si tienes este equipo es una locura lo que puedes conseguir. Tienes a muchos personajes. En pocas palabras todos los villanos del juego. Muchos LF. Muchos Ultra. Senkai. Etcétera. Etcétera. Es de las categorías más completas. Pero es más posible que tengas un equipo con los siguientes personajes. Antes que con villanos. Pero si tienes este. Adelante. Aparte gran parte de estos personajes tienen daño extra contra Saiyajin. Número 3. Linaje de Goku. A partir de aquí todos estos equipos son lo suficientemente buenos como para llegar a Godly. Y segundo también son intercambiables. Ya que siento que todos tienen sus respectivos personajes lo suficientemente buenos como para cargarte. Y aquí tenemos a Son Family. Y que te digo de este equipo que no se sepa ya. Engloba a todos los Goku y Gohan del juego. Y porque no todos los LF de este aniversario. Con esto automáticamente se vuelve una de las mejores categorías del juego. Ya que puedes juntar ejemplo a Goku con Gohan definitivo. Y por qué no Gohan Ultra. Muchos Senkai Bench para todos. Y opciones super viables. No solamente los nuevos personajes. Ya que claro. Goku siendo el protagonista. Y Gohan el mimado del juego. Obviamente el equipo estará roto a más no poder. Número 2. Fusiones. Honestamente si te creía que este equipo esté más abajo que el linaje de Goku. Ya que no te proporciona tantas opciones y variables de equipo. Este te da a lo mucho 3 que son las mejores. Que consisten en siempre. Siempre. Por obligación. Y si no tienes a estos mejor no lleves este equipo. Llevar a los fusionables. Tanto Vegito como Gureta. Ya que estos te van a cargar con el daño tan absurdo que tienen. Vegito pega mucho. Se quita la desventaja de color. Y el Rising lo asegura siempre. Y en casi todas las ocasiones. Te garantiza kill segura. Y con Gureta. Es más bien para combos y peleas largas. Ya que se tarda más tiempo en fusionarse. Pero la verdad. Lo vale. Su Strike si lo tira seguido. Cancela los Gouch Counter. Los Covers. Y todo se la pela. La Sol pega mucho con Gouch. Ya que se quita la desventaja de color. Y lo mejor. Con estas fusiones tienes casi 2 vidas. Porque al fusionarse curan todo. Lo único que cambia en este equipo. Es el tercer personaje. Que yo considero estos los mejores. Paikuhan por la Revival. Zamasu por más daño. Y Gogeta Super Saiyan 4 por la defensa. También entra Vegito Blue Ultra. Pero la verdad. Entre Vegito y Zamasu. Me quedo con este último. Es un equipo francamente injusto. Y si te encuentras a un wey. Que te lleve este equipo. A 7 estrellas. En Proud o normal. Ten mucho miedo. Número 1. Saiyajines híbridos. Si, 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 si. Antes de que encienda las antorchas. Saiyajin puro también entra aquí. Pero no es tan interesante. Mejor cagémonos encima de los Gohan. Que si. El mejor equipo. Está conformado por Gohan. O también conocido. Ya que. No sé si todavía no te has dado cuenta. Pero el juego se llama. Gohan Val Legends. Ya que el mejor equipo del juego. Es Gohan Ultra. Gohan Definitivo. Y Gohan Transformable a Bestia. Y que tenemos en este pequeño equipo. Número 1. El considerado mejor personaje del juego. Gohan Ultra. Counter Strike. Azul para campear. Daño extremo. Zombie. Puede literalmente ganar una partida. Cuando queda solo. Simplemente. Roto. Gohan Definitivo. También top 1 del juego. Daño muy alto. Azul buenísima. Que tiene mata zombies. Y siempre te da una verde. Que esta te da Vanish. Creo yo. Tres veces. Y anti cover. ¿Por qué no? Tiene cover. A todo lo que sea de Strike. Sí. Incluido azules. Quita un montón. La potencia. Ataque cuando te tiran la ulti. Azul. O rising. Y que mejor. Tiene zombie. Pues. ¿Por qué no? Ya para acabar. Me hay que quitar Vanish del rival. También súper innecesario. Está absurdamente. Roto. Y junto con Gohan Ultra. Carrean la partida. Ya hasta siento que el bestia. Literal. Sobra. Por tremendos monstruos. De personajes que son. Me cago en los Gohan. Elimínenlos del juego. Por favor. Recuerden que si les gustó el video. Pueden dejarme un like. Suscribirse. Que así apoyan. A que traiga más videos como estos. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video.